No señores, no es mentira y es de que los ex areneros, todos los que renunciaron a alcaldes, diputados, todos los que renunciaron al partido arena, ustedes se acuerdan que el montón de renuncias que hubo, bueno señores, acaban de crear un partido político que se llama Poder Ciudadano y aquí le voy a dar todos los detalles de ese partidillo, partidillo, que es el final del video porque les voy a enseñar las firmas que trae ese partido, es que trae unos elementos a ese partido que Dios me guarde, hombre, bueno señores, pasemos a la noticia, bueno, ustedes recuerdan que el día de ayer pues hubo una marcha, pues ustedes saben, pues, yo no necesito decirle a favor del homosexualismo, no voy a hablar del tema ni nada, pero me pareció curiosa esta foto, este del diputado John Wright, el cual dice, ley de identidad de género, necesitamos 43 votos, tenemos un voto, Jue lule, bro, con un voto, vaya, lo único que voy a decir de este tema, ustedes saben de que cada quien puede hacer lo que quiere con su vida, no sé, busque el dictador y que la velita y que lo vamos a pasar, yo no sé, lo que ustedes quieran, hombre, si quieres ser hermafrodita, yo no sé, yo no sé, hombre, la cosa es, ese no es el tema, la hermafrodita, hey, no te habías saludado, y vos allá, peinando la gata, lo tenemos a por tío, vaya, cerra la trompita, aquí lo que me da risa, es que, vaya, no es que me tanto risa, vaya, no es que me da risa, pero, yo lo que veo acá, de que el pueblo salvadoreño, los salvadoreños, eligieron tener los diputados de nuevas ideas, o sea, que por más protestas que hagan, o sea, lo que sea, el pueblo salvadoreño fue claro, quieren más de 43 votos, tenemos 64 con los de nuevas ideas, con los de, perdón, con los de ganas, más o menos, ahí, un, un averaje, el pueblo salvadoreño decidió, decidió, decidió no dar 43 votos a todos estos que están protestando, o marchando, yo no sé, pero el pueblo salvadoreño decidió, pues, no hacerlo, que necesito un voto, de pena, me daría a andar a mí con que va a ser un voto, hombre, y necesitamos 43, o sea, miren, es que éstas andan como la Nabel, vean, lo voy a decir a la Nabel Belloso, ustedes saben que el John Ryan es el tipo de lo que es, usted ya sabe, pero la Nabel Belloso se viene a meter a estas marchas, y usted ya sabe para qué se viene a meter a estas marchas, dice, ok, usted ya sabe por qué se viene a meter a estas marchas, porque andan buscando votos, hombre, andan buscando votos, y ustedes saben de que El Salvador es un país bien conservador, donde, esto no va a pasar a más, hombre, ahí se va a quedar, como siempre, pero ella, desesperada, buscando votos, imagínese usted, hombre. Bueno, señores, pasemos a la noticia donde Nancy Pelosi, ya ustedes se dieron cuenta cómo ella, pues, de cierta manera, apartó a una niña, porque se iban a tomar una foto, como ustedes lo están viendo ahí, toma la foto, y miren ahí, con el codo, ah, salite de aquí, imagínense ahí, parece que la niña es hispana, o lo que sea, pero miren ahí, en cámara lenta, como esta señora le dice, eh, salite de aquí, hombre, en pocas palabras, hombre, entonces, miren ahí, cómo son estos gobernadores, yo no sé, hombre, así nos tienen, señores, imagínense con cosas tan pequeñas como son, y así nos tienen. Si ustedes se dan cuenta que el presidente Bukele y los de Nuevas Ideas, le dan computador a los niños, le dan tablets, y aquí es mejor hacerle así, hombre. Es que lógica hay aquí en Estados Unidos, hombre. Bueno, señores, entonces hablemos del nuevo partido político que salió, y, bro, ¿cuántos nuevos partidos políticos hay? Pais, FMLN, edad, un muerto, yo no sé, hombre, el de Fortín Magaña, yo no sé, qué montón de partidos políticos han salido, van a confundir a la gente, pero bueno, señores, este partido político que se llama, pues, Poder Ciudadano, viene siendo un partido de exareneros, todos los que fueron, todos los que renunciaron a ARENA se fueron para ahí, y yo me quedo como, es que rara se mira la situación, pero, amigo, ustedes lo pueden ver donde dice, Javier El Salvador, dice, el movimiento Poder Ciudadano, este, hace su lanzamiento oficial, este domingo entre los miembros se encuentran exmilitantes del partido ARENA oficial, que renunciaron el mes anterior, este, al Instituto Político, y ustedes lo pueden ver acá, mirenlos ahí, ve, pactos de corruptos, dice Walter Alemán, ahí, miren acá, ve, dice que ahí, fingiendo están, hombre, fingiendo estos que están ahí, encuentre las cinco diferencias, dice el diputado Cristian Guevara, miren ahí la diferencia entre uno yendo preso, y eres corrupto, hombre, dice, no, miren, ve, aunque la mona se vista de cera, mona se queda, estos, por más que se vistan de moradito, y que estén de moradito, son los mismos corruptos de siempre, tienen el récord sucio, tienen la conciencia sucia, tienen malicia, robaron al Salvador, y la excusa de ellos es, ah, vamos a dejar ARENA, porque está lo corrupto ahí, y cómo defendían, cuando estaban ARENA, cómo se defendían que no eran corruptos, y ahora usted se va a dar cuenta de que no, no vamos a ser parte de la corrupción, dice, son los mismos, hombre, son los mismos corruptos, miren aquí, el diputado Carlos Brunch dice, este, cuidado con eso, dice, ya muchos, este, degastaron al país, y saquearon, este, y saquearon con, venía de falsas ideologías, engañaron al pueblo, mira, pasado corrupto, ahí está, ustedes saben de que Carlos Reyes es uno, engañándote de nuevo, y está, hombre, cómo se apelan, este es uno de los que se unió a ese nuevo partido político, ustedes lo pueden ver, este, la diputada Marcela Pineda dice, dicen los, dicen de los poderes ciudadanos, de que ya tienen listas de propiedades para su casa sede, dice, ya tienen listas las primeras 113 propiedades, ella lo dice, porque ustedes saben de que Carlos Reyes, Carlos Leyes, cuando estaba aquí en ARENA, pues se adueñó de 113 propiedades a su nombre, ya diputado, qué diputado va a tener 113 propiedades a su nombre, el dinero que se volvió él, y miren aquí, tranquilo, como si nada, el donato va a quedarnos diciendo de que, ahora son limpios, ¿quién le va a creer a estos menes eso? Eso nos incluye, eso nos compromete a trabajar día a día para la construcción de un mejor país, y qué mejor forma de hacerlo, de entregarle el poder a la ciudadanía, que viva el poder ciudadano desde este momento hasta el día en que presentamos a El Salvador en el país que todos nos soñamos. Nuestro objetivo es claro, estamos iniciando un movimiento que debe de ser influyente, amplio, representativo, igualitario para todos, porque el poder va a radicar específicamente en la ciudadanía. Hermanos, me llena de una enorme satisfacción colocar mi esfuerzo junto a este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí reunidos, para poder mezclar la experiencia y la juventud, para poder dar a entender a El Salvador, que el poder ciudadano, nuestro movimiento, va a abrir las puertas para que todos los buenos salvadoreños que quieran participar en la política, van a tener un partido abierto. Vaya, que van a apoyar la juventud, dicen. Es que saben de que ya, saben que los años les pesan ya. Están haciendo lo que Nuevas Ideas hizo hace tiempo, de que buscar la juventud. Es que la juventud aquí, que miren, ahí me dan risa. A mí estas personas me dan risa, porque todo el discurso que hacen, que la juventud, que aquí, que allá hay. Y miren, ¿se acuerdan de este? Este fue el que era el suplente de Margarita Escobar y que hoy somos testigos de nacimiento de una verdadera alternativa política, poder ciudadano. Y estos son los, este mismo el que estaba diciendo que... Ah, no, de que el partido, el partido ARENA es corrupto y no sé qué, pero nosotros venimos a cambiar eso. Y yo me quedo como, son los mismos, hombre. ¿Qué vienen a cambiar? Vienen yendo la misma vaina, viene siendo. Son los mismos viejos corruptos que hay. Ustedes creen que la gente joven se va a querer unir a ellos. O sea, de plano, de plano se van a querer unir a un partido político que viene de ARENA, que son unos grandes corruptos y que saquearon a El Salvador. Y ahora vienen como que, ah, lavarse las manos, que bonito, hombre. Vayan a traer a Margarita Escobar, pues. Vayan a traerla. A ver si ella se quiere unir a su movimiento. ¿Qué presa tiene que ir a esa mujer? Mira, a ver, mire, es lo que... Es que miren, aquí esto, el Rey León tiene razón aquí. Nace el nuevo partido Poder Ciudadano. De ARENA a Poder Ciudadano. Vienen yendo lo mismo, hombre. Es la misma cosa. Miren, ese poder político le va a pasar lo mismo. Miren lo de este chucho, hombre. Mírenlo ahí, hombre. El poder político es ese, viene siendo. Ese que está de rosadito ahí. Ni el chucho lo quiere, hombre. Le llueve sobremojado. Mira, hasta el colofox ahí le dice, no, hombre. Así, así anda. Así, así anda, es partida. ¿Por qué vos tan malo, vos? Este chucho es malo. ¿Por qué tenés su vida encima, hombre? No seas así, vergüenza, hombre. Es que, ¿cómo le digo? Miren, es que viene siendo la misma cosa de siempre. Hombre, estos creen que por crear un partido... Imagínate las firmas y los elementos que tiene el partido político. Imagínate las firmas que tiene. Personas que fueron corruptas de otros partidos a lavarse las manos con un nuevo partidillo y tienen el récord todo sucio. ¿Quién va a votar por ellos, hombre? Miren, ve, si estos nuevos partidos políticos, que yo no sé cuántos van ahorita, miren, ve, solo están para hacer chiste. Por eso es que la gente les hace un montón de memes, hombre. Porque solo para eso están. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina del video. Déjeme saber usted. Diáspora, si usted los llega a ver en la casilla de votación, ¿usted votaría por este nuevo partido político? Juegue el nule. Hay que demostrarles, señores. Porque el voto de la diáspora viene bien fuerte. Así que, señores, gracias por haber visto este video. Recuerde, es una cosa, que Cristo del Señor le está esperando que tú vengas a recibir el chuchito. ¡El chuchito va a ser un saludo!